Vamos a revisar las cifras de COVID, porque en las últimas 24 horas se registraron 815 muertes por coronavirus. Sumamos la cifra actualizada de funciones confirmadas por el registro civil y en números oficiales han muerto por lo menos 411 mil personas. Repetimos en cifras oficiales. La curva de contagios sigue a la baja. En las últimas 24 horas se registraron 12 mil contagios. ¿Cómo va la vacunación? También sigue bajando. En los últimos siete días se aplicaron en promedio 473 mil vacunas, cuando la semana pasada estábamos viendo casi 700 mil.